Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que la selección de Honduras recibe la visita de la selección mexicana. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a Honduras y conseguirá su boleto al Mundial de Qatar 2022. También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ha sido dado países que apoyas a la selección de México o a la selección de Honduras. Si comentas le estaré dando un like a tu comentario. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificación para que siempre estés enterado de cuando y como ver partidos en vivo. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo. Y bueno amigos, continuamos con las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y en esta ocasión amigos, llegó el momento de la verdad. La selección mexicana está lista para obtener su pase al Mundial de Qatar en su partido ante Honduras. Amigos, el partido entre México y Honduras será transmitido por los siguientes canales de televisión. Va por el canal 5 y va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 5 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, México, se encuentra en el tercer lugar de la clasificación con 22 unidades. En frente a Honduras, equipo que ya no lucha por obtener su pase a la próxima Copa del Mundo al ser el último lugar en las eliminatorias con apenas 4 puntos. Así es amigos, los catrachos no han podido obtener una victoria rumbo al Mundial de Qatar y bueno, ya quedaron prácticamente eliminados. Cracks, todo el mundo se hace la siguiente pregunta. Cracks, ¿qué necesita México para calificar al Mundial de Qatar 2022? Lo que el tricolor necesita es ganarle a Honduras. ¿Y qué pasaría si México no gana o pierde ante Honduras? La selección tendría que esperar resultados y lo más probable es que no clasifique y si pierde, mucho menos. Así que amigos, el tricolor irá con todo, buscará sorprender a Honduras y bueno, ya veremos qué tal le va al tricolor. Y bueno cracks, el partido entre México y Honduras no podrá seguir por la señal en vivo de... Va por el canal 2, el canal de las estrellas. También va por el canal de Azteca 7, Azteca Deportes y dará inicio a las 5 pm. También puedes buscarlo en la aplicación de tu DN o de Azteca Deportes, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like. Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.